This is the big one Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero focas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más Aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito Y por favor, no le pongas precio ni valor a mi honor Que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí que no ando en busca del amor Ando en busca de una turra y siete zona sur mejor Boquería, calletraje, poesía, callejera, poca plata Mucho sueño, voy a darte lo que quiera Estoy bajando pa' tu barrio Y hoy yo te paso a buscar Yo no me quiera enamorar Pero cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos comíamos Y yo juré Que no había amor Yeah I got 21 questions and they all for you A ti te gustan seductoras como Betty Boo Acaso quiere que te baile, que te desarme, que cuerpo hable, que pida Tantas noches juntos Ya no sé si me confundo Si eres de tu o es que soy yo Es el deseo Me consumo en la idea De que te vayas con la mareja Y que yo más nunca te vea Y ya no sé qué voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero fuck that Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero fuck that Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico This is the big one Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona Me obsesiona Yeah No, but fuck that Me es una excusa pa' volverte a dir